Las penas del alma penándose van, no hay nada que hacer. El tercer evento va a ser desarrollado en Santa Cruz, del 18 al 22 de septiembre. Ese es el tercer encuentro, la sede en Santa Cruz. Nosotros aquí lo que estamos desarrollando en estos momentos es la clasificatoria a las personas que van a ir en las categorías de danza, canto, en diferentes subcategorías, por decirlo así, solista, solista vocal, dúo, trío, instrumental, que están desarrollando en este momento. Y también vamos a tener la categoría de teatro, poesía y cuento. Tapuños de vida, magnificencias del sol, melódicas cascadas, colores y perfumes, mágicos orisonos descartados. Yo vengo de aquel lugar donde las personas hablamos, cantaba, como la churupía, con su melodía. Una mirada te melata y un beso te congelo. Historias sobre historias se desvanecen en el tiempo. Recuerdo misteriosos sobrevives y aún no conozco tus mentes. ¿Cuántos años pasamos juntos, amor mío? Juntos en una vida no compartida. Mientras uno más gozo tenía, el otro día a día más gozo tenía. Esto es muy importante para que toda la comunidad universitaria y la población en general pueda venir a apreciar que no solo es academia en la universidad, sino también que tenemos la parte cultural, la parte del arte, el desarrollar talentos. Entonces, para que vengan a motivar y también vengan a apoyar a cada uno de sus familiares, a desarrollar este tipo de actividades que son buenas para la extensión de la universidad. Esperamos tener buenos previos de allá del evento cultural que se va a desarrollar en Santa Cruz. Estamos viendo que también el plantel docente está deleitándonos el día de hoy con esta presentación musical que están haciendo, no tan solo con la parte de la interpretación vocal, sino con el dominio de instrumentos musicales que son característicos de nuestro departamento. La verdad que estamos viendo mucho talento aquí de los docentes, así que feliz de estar acá. Bueno, agradecerle a la federación, a la confederación por estos espacios que son muy importantes para los docentes. Son una forma de demostrar el arte, de demostrar la cultura. Bueno, muy contentos de participar y agradezco yo que se hagan este tipo de eventos que elevan el espíritu del docente y como dicen, ¿no?, la mejor medicina del alma en la música. Estamos viendo que los docentes están demostrando su arte y estamos muy contentos de estar participando y de estar viendo el evento aquí. Es hermoso que los docentes participen y muestren sus habilidades que tienen en el canto y ojalá que continúen con estos eventos. Muy interesante y muy llamativo también al mismo tiempo porque conocemos como que otra faceta de los docentes, entonces es algo bonito para conocerlos un poco más. Sí, se me hace muy bonito que ellos muestren su talento, ¿no?, y así también poder verlos en otra faceta y no solo como docentes. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si grito cuando tú me necesitas, ¿no? Cuando agarro la guitarra y la comienzo a temblar, sin que en el de pelo vida me pongo a cantar. ¡Gracias!